La idea es seguir trabajando en las actividades que venimos realizando el año pasado y en este año queremos continuar con estas actividades. Tenemos una idea para el mes que viene, el 13 de marzo, a las 16 horas, en el gimnasio 17 de octubre, festejar el Día Internacional de la Mujer con un condimento solidario, a lo cual nosotros vamos a hacer un té bingo, que lo recaudado va a ser destinado para hacer el cierre, comprar el material para hacer el cierre de la canchita de césped sintético que tenemos en el barrio a través del gimnasio 17 de octubre, con mano de obra municipal. Nosotros con lo recaudado vamos a tratar de comprar lo que más podamos de materiales. Y parte también de eso, estamos haciendo la actividad en conjunto con la Asociación Coordinadora del Barrio, con otras ONG, con los chicos del Centro de Estudiantes de Segundaria 11, a lo cual ellos mismos les vamos a brindar un aporte monetario para que ellos puedan lograr comprar su fotocopiadora para el colegio. Esta actividad está enmarcada, como te lo digo, en el Plan de Desarrollo Barrial, un proyecto que nosotros hemos presentado el año pasado, que fue declarado de interés municipal, y es una actividad social, cultural, a lo cual también tenemos una gran cooperación y trabajo en conjunto con el municipio, que nos están brindando las instalaciones y todo lo que es la parte de logística. Bueno, es importante contarle a la gente que, bueno, ni bien se dio a conocer esta noticia, la respuesta fue buena. Mirá, realmente estamos muy contentos, sabemos que nuestro barrio viene trabajando muy bien, pero se han acoplado muchísimos actores en todo lo que es Río Gallego. Nosotros tenemos previsto 500 entradas, el valor de la entrada va a ser de 50 pesos, a lo cual nosotros tenemos también perfilado entre 10 y 15 bingo, a lo cual todos los premios han sido donados por distintos actores políticos, actores comerciales, todo el mundo se ha abocado a esta actividad solidaria. Te digo la verdad, estamos muy contentos. Más de 180 entradas hemos vendido en un día, tenemos 500 en sobremesa, y la idea es pasar un domingo, un domingo distinto en familia, festejar, agasajar a las mujeres de nuestra localidad, y también trabajar solidariamente para un fin, a lo cual nosotros ya estamos trabajando sobre lo que es la parte deportiva, de lo que es el barrio, y darle una mano a los chicos del Centro de Estudiantes del Secundario 11. Aquellos vecinos que quieran adquirir su tarjeta, ¿de qué forma lo pueden hacer? Tenemos el medio de redes sociales, el Facebook nuestro oficial, es un Facebook que está abierto a todo el público, es la Junta Vecinal Valentín Faber, o si no, al teléfono celular 1555-7932. Estamos acompañando a la Junta Vecinal del 499, en este maravilloso evento, para festejar el Día de la Mujer, nosotros creemos que estas son las cosas que unen, acompañan, y por ahí las envían a los vecinos, algo distinto, algo para juntarse, digamos, así como lo hacemos con la Junta Vecinal Valentín Faber, lo hacemos con todas las juntas vecinales, estamos abiertos a cualquier propuesta, iniciativa, y bueno, como siempre, acompañar en todo esto. Raúl, contanos un poquito, ¿qué función cumple esta asociación coordinadora? Y bueno, ¿desde cuándo está creada? ¿Cómo funciona? Esta asociación coordinadora se creó hace aproximadamente 8 meses, la función de ella, bueno, es asistir, acompañar, a todas las juntas vecinales conformadas, como así también, aquellos barrios que no tienen juntas vecinales, y bueno, poder darle una mano, y asistirlos, y acompañarlos, en los reclamos pertinentes, en las necesidades, y bueno, y en las cosas diarias que por ahí necesita el barrio, y no tienen donde canalizarlas, ¿no? En aquellos, justamente, lugares barriales, centros de atención de cada sector de la ciudad, ¿cómo se pueden contactar con ustedes para realizar algún tipo de consultas, o simplemente sumarse? A la página, nosotros tenemos una página que es asociación coordinadora de los barrios, la tenemos en las redes sociales, y si no, al teléfono celular que tenemos, que es el 1558 2672.